Somni, tus tiendas flex en León. Bueno, pues ya estamos aquí, señores. Ya estamos en directo desde esta plaza de Portavispo. Emma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hemos dejado ya Germán, porque lógicamente se tenía que cambiar esta ya por aquí. Nos han visto que hemos interrumpido en Noticias León. Eso es lo que va a pasar durante toda esta semana y la semana que viene, porque estamos por fin en fiestas. La 8 de León también está en fiestas y tenemos muchas, muchas sorpresas para todos vosotros. Además, como es lógico, nosotros venimos y hacemos la programación más cercana, más directa, la que hacemos en directo desde hoy. ¿Cuándo es? Son las 10, si tengo bien el reloj, esto es como siempre, las 10 de la noche, las 10 y un minuto. Y vamos a estar hoy jueves en directo, mañana viernes en directo. Ahora diremos qué es lo que vamos a tener mañana a las 9 y media de la noche. El sábado y el domingo también tendremos magazine, tendremos programa especial, pero luego se lo vamos a contar. Y la semana que viene, de lunes a domingo, en directo. ¿Desde dónde, Daniel Fajeme? Esta es la plaza de Portavispo. Estamos detrás de la catedral. Y por qué, dirán ustedes, y por qué hemos elegido este enclave y no otro. Bueno, pues porque, como les hemos dicho, mañana, mañana viernes, se inaugura la Feria de Leitarte, la segunda edición con muchas novedades, mucha gastronomía y productos que vamos a conocer. Estamos viendo en pantalla un plano general, precisamente, justo detrás de la catedral. Ahí están las casetas de esta gastroferia de Leitarte, que va a estar hasta el próximo domingo 28 de junio. Lógicamente, estas casetas están más o menos cerradas, por decirlo así, porque los establecimientos comerciales que vamos a tener este año, atentos, que son comerciales, no, perdón, hosteleros, sí, claro, atentos porque van a alucinar con lo que vamos a tener. Y tenemos que decirles también que la gastroferia, lógicamente, está patrocinada y gracias a Cerlesa, que nos va a acompañar durante toda esta semana, se ha hecho posible. Luego vamos a conectar con una compañera nuestra, que ya está por ahí, pero antes os tenemos que decir que, aparte de la tele en directo, vamos a hacer la radio en directo, de lunes a viernes. De lunes a viernes, la próxima semana, como es lógico, Arturo Martínez en Es Radio, aquí en León, en el 90.2 y en el 98.8 de La Bañeza. 97.7 de La Bañeza va a poder ofrecerles toda la actualidad desde aquí, desde un set que también está en Puerto Obispo, desde un set que seguro va a tener muchos invitados y mucha gente a la que entrevistar. Sí, bueno, nosotros aquí en nuestro set vamos a tener, como os decimos, muchas sorpresas. Vamos a entrevistar a muchísima gente. Mañana, por ejemplo, en la inauguración de la gastroferia, vamos a contar con el nuevo alcalde de la ciudad de León, con Antonio Silván, pero a lo largo de todos estos días vamos a tener muchos invitados, reportajes de fiestas, porque vamos a estar en muchos lugares, en muchos puntos estratégicos, muchos puntos festivos de la capital, porque ya sabéis que son las fiestas de San Juan y San Pedro de León, y 8 Magas y León, la 8 León quiere estar en todos los lugares posibles. Os vamos a decir también dónde va a estar ese bus fiesta, el Romerías World Show y muchas otras sorpresas más. Por cierto, a mí me gustaría mandar un mensaje desde aquí a todo el equipo técnico, a todo el equipo que conforma la 8 León, y un aplauso desde aquí, por favor, que suene el aplauso a todo mi equipo, todo nuestro equipo, suena, suena, ¿eh? Porque se están dando un curro impresionante, como el curro que se están dando otra persona. Y el que se va a dar, y el que se va a dar, porque nuestra compañera Sara Martín, bueno, no sé si se ha encontrado a gente, porque claro, todavía no se ha inaugurado, estamos en plena feria, estamos en los preparativos, la organización, el montaje. Sara, ¿puedes enseñarnos algo de lo que se está haciendo, o por lo menos aquí al ladito, qué es lo que está pasando? Ahora recuperaremos con ella, Sara, ahora recuperaremos con ella, seguro que la vamos a poder escuchar un poquitín mejor, un poquitín mejor, un poquitín mal. Bueno, tenemos que hablar con ella, porque tiene muchas cosas, muchas que contarnos. Ella va a estar durante todos estos días, va a estar en varios lugares, pero sobre todo, vamos a conectar con ella precisamente desde aquí, desde la gastroferia de Leitarte. Va a hacer un recorrido por todos los establecimientos hosteleros, a mí me gustaría además nombrar uno por uno, iba a hacerlo ella, pero como no la escuchamos, uy, que se me cae, como no la escuchamos, pues voy a hacerlo yo. La competencia, la parrilla del húmedo, el in situ, mamatere, el altar, el córner, cruz blanca, hosteleón, el plató, naguare, lapole, bocalino, el entre dos, clandestino y los cazurros. Todos van a estar representados en esta segunda gastroferia de Leitarte, que como decimos, está patrocinada por Cerlesa, y también lógicamente por Amstel Oro, que vamos a tenerla durante todos estos días, y por Bermud Guerra. Organizada. Organizada, sí. Organizada por la Ocho León, por Es Radio León y por Fabrica Ideas. Son las personas, son las instituciones, son las empresas que ponen encima de la mesa toda esta infraestructura para que todos ustedes las puedan disfrutar y lo puedan ver también a través de sus pantallas. Bueno, tenemos algo que deciros. A mí me gustaría enseñaros este set, el set donde estamos, en la Plaza Puerta Obispo. Vamos a hacer un recorrido, porque tenemos varios puntos, pero si me dejas el micrófono, Dani, yo vuelvo ahora, vuelvo enseguida. ¿Sí? Porque uno de los puntos donde van a ocurrir muchas cosas esta noche, solo esta noche, va a ser esta cama ideal y preciosa, muy cómoda, gracias a FlexOvni, tenemos por ahí a Antonio. Aquí van a ocurrir muchas cosas. Aquí vamos a entrevistar a no sé qué invitados, porque también Dani me ha guardado alguno de los contenidos que no me has querido contar. Ese por un lado, esto por un lado. Y por el otro, atención, que esto sí que me va a encantar a mí, Dani Colino. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Emma. Buenas noches. Cocinas CJR. Aquí haciendo realidad una de tus ideas locas, ¿verdad? Sí, tan loca te parece cocinar en directo. Tenemos hambre, sí, tenemos hambre. Es buena hora, ¿no? Estamos justo en el sitio clave. Mira que había cocinado en sitios curiosos, pero delante de nuestra catedral. Esto es un lujo, esto es un placer. Bueno, y es que durante todos estos días en directo vamos a tener este set de cocina, gracias a Cocinas CJR, que por cierto, el próximo 29, si no cambian la fecha, 29 de junio, os cambiáis de localización, luego nos contáis más, ya nos lo contarás. Pero ahora tenemos aquí un set, tenemos una cocina que nos has traído una pequeña cocina, una pequeña muestra de lo que podéis llegar a hacer. Lo justo para hacer la cena, ¿verdad? Y vas a cocinar, y como nos patrocina Amstel Oro, vas a hacer una receta precisamente, Dani, con la cerveza. ¿Qué has elegido? ¿Lo dejamos ahí arriba o lo descubrimos? Bueno, cuéntanos todo y vamos, claro. Bueno, pues vamos a hacer algo que creo que es la clásica receta que se puede hacer con estas cervezas, que es un pollo a la cerveza. Así que tenemos todo aquí debajo guardado y preparado. Como veis, yo soy bastante apañado, ya tengo mis cebollas preparadas, la harina, el ajo, los cuchillos, la tabla, las cazuelas, todo el set listo. Así que... Me falta el pollo. Cuando me des la salida... Ya, ya, salida, salimos. A ver, venga, vamos a sacar todos los ingredientes que tenemos por aquí. Ojo, tomen nota de esta pedazo, de esta pedazo receta que va a hacer Dani Colino. Bueno, ¿quién te la ha dicho? ¿Quién te la ha dado? ¿De dónde la ha sacado? Bueno, es una receta de casa, ¿no? Yo creo que todos hemos visto a nuestras mamás y a nuestras abuelas alguna vez hacerla y en ellas, viendo y viendo, bueno, vas cogiendo y ahora yo lo voy a hacer a mi manera, ¿vale? Muchos me verán y dirán, yo he hecho este ingrediente, yo he hecho el otro, yo voy a hacer a mi manera, ¿vale? La cocina, ya sabes que es muy bien. Contra muslos de pollo, muslos, ¿qué es eso? Muslos, sí, es trozo de pechuga. Ah, vale. Lo mejor de todo es que Dani no ha cocinado en su vida, es decir, es el primer plato que va a hacer, por cierto, te tengo que invitar a Oído Cocina cuando volvamos otra vez con esta sección, con este programa. No he cocinado en mi vida esta receta, porque luego mi mujer dirá, oye, ¿qué pasa? ¿Así que cocinas en casa? Hombre, alguna vez, alguna vez. Ah, pues yo te entendí que no. Es que hoy tenía que haber estado aquí Estela, ¿verdad? En representación a Cocinas TJR. ¿Qué ha pasado? ¿Puedo acompañar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que está por ahí viéndonos, pero bueno, le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Un besito para Estela. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tienes que rebozar el pollo, decimos. Vale, yo lo tengo, sí. Vamos a empezar, mira, lo primero, vamos a coger un platín. Bueno, es que además, yo estoy encantada, porque cocinar aquí, al lado de la catedral, como decimos justo, en la bajada de la calle Ancha, en la plaza Puerto Obispo, al fondo, pues nuestra gastroferia de Leitarte, que como decimos, se va a inaugurar mañana a las 9 y media. Por cierto, tenemos Twitter, arroba deleitarteleón, nos podéis seguir, porque ahí os vamos a contar absolutamente todo. O también el Twitter de nuestro programa, arroba 8magasineleón. Son las 10 y 10 de la noche, estamos en directo. Estamos en la plaza Puerto Obispo. Mañana se inaugura oficialmente la segunda gastroferia de Leitarte, aquí, detrás justo de la catedral, con muchísimos establecimientos hosteleros. Muchas cosas que contaros, como decimos, pero vamos a conectar con Sara Martín. Antes nos estás diciendo algo. Tenemos que decir que estas cosas pasan. Y estas cosas pasan solo porque estas cosas pasan. Y estas cosas pasan solo porque... ¡Ay! Esa es la pregunta que te he dicho. De acuerdo. Debe decir que son las 10 y 22 minutos. ¡Aquí estoy! Que si aún se le va a tener... ¡Aquí estoy! ...tanta publicidad... Porque luego a la gente se nos queja. Es verdad. Es que tenemos a veces que coordinarnos y a dejar un planteamiento, o sea, dejar que los duendecillos, como les decía antes, nos pisen los cables para que se pueda escuchar todo bien sin ningún problema. Hemos tenido unos problemas técnicos que ya hemos solventado. Esto es así. El directo es así. Es lógico y normal. Y esto es lo que muestra que tenemos un equipo trabajando, como decimos, a las 10 y 33 minutos de la noche que lo vamos a hacer mañana, sábado, domingo y de lunes a domingo de la semana que viene porque estamos en fiestas y queremos trasladarles y llevarles toda la fiesta de San Juan y San Pedro a sus casas. Antes de que se me olvide, porque tenemos muchos contenidos y muchas cosas en la cabeza y muchos invitados por aquí, un beso enorme, grandísimo, a Nayara, que viene con regalo. No fastidia. ¡Que le han hecho un bombo! ¡Madre mía! Bueno, dicho que da. Con sentido, con sentido. Dicho que da. Dicho que da y enhorabuena. Felicidades. Si hay gente que no lo sabe, pues ya se ha enterado. Nayara, lo siento mucho. Han visto, además, han visto ahora mismo en plano que ya está casi, casi preparada uno de los invitados, mejor dicho, un grupo de invitados que ha venido hasta aquí, hasta Puerto Abispo para amenizarnos un poco la noche. Sara Martín, acompañadísima por la tuna, cuando quieras. Ahora sí, os lo decía antes, pues yo voy a estar durante todos estos días, durante estos diez programas que vamos a hacer en directo, muy bien acompañada y con protagonistas y con muchísimas sorpresas que os voy a preparar cada día. Aquí, si giramos un poquito, veis la primera. Bueno, chicos, hola, ¿qué tal? Necesito que os juntéis un poquito más para que os vean a todos en casa. Tenemos aquí a la tuna masculina y a la tuna femenina juntas, yo creo que por primera vez, a lo mejor se podría decir. Más o menos. Más o menos, ¿no? En vuestro primer acto oficial. Bueno, ya que os tenemos a los dos, vamos a aprovechar, contarnos un poco, porque la tuna femenina es un poquito más joven, es un poquito más reciente y vosotros sois sus profes, se podría decir. Oye, ¿cómo es tener a ellos de profes? Contarnos un poco cómo es esto. Bueno, la verdad es que es un placer porque son unos profesionales, ¿a que sí? Pelota. Pelota. Pelota no, yo soy muy realista siempre. Además, en fiestas no podíamos perdernos hoy que estamos inaugurando nuestros programas especiales que vamos a tener durante estos diez días, bueno, pues tener una actuación. Eso sí, me ha dicho mi compañera Enma que os quiero escuchar, pero por separado. A los chicos y a las chicas, ¿quién se atreve a empezar? Venga, empezamos. A los chicos, venga, pues vamos a hacer como en furor, se podría decir. Os voy a pedir a las chicas que os pongáis a un lado, a los chicos que os pongáis a otro y en casa muy atentos porque aquí arrancamos las fiestas y lo hacemos con música que vais a tocar. Contadme. Vamos a tocar una canción típica de León que se llama La luz del cigarro. Por ahí os os dejo. ¡Ay, qué bonita música! ¡Qué bonito de vino! ¡Baila conmigo! ¡Qué bonito! ¡No hay tiempo! Y vemos aquí con el olor a pollo. ¿Qué te parece, Emma? ¿Cómo va? ¿Va bien, no? Habíamos dejado el pollo aquí. He preparado la harina, lo he marcado, le estoy dando una vuelta por este lado, creo que ya está. En breve lo voy a girar. Lo estás marcando, ¿qué se llama? Lo estoy marcando, que se llama en cocina. Tenemos ya la cebolla pochadita con ajo. Nos espera el tomate. Nos espera una pastillita de caldo. ¿Pero utilizas una pastillita? Hombre, no. La receta es así, créeme, créeme de verdad. Hombre, ¿podríamos...? Siempre que digo utilizo una pastillita de caldo me ríe. Podríamos, claro, bien seguro, podríamos haber cogido el resto del pollo, haber hecho otro día, haber reservado el caldo. Bueno, quizá, creo que va a estar bueno igual, confía en mí. Tenemos que recordar que está haciendo Dani Colino de Cocinas CJR. Él hace cocinas, no cocina, a veces. Estamos haciendo, él está haciendo, mejor dicho, pollo, con cerveza Amstel Oro. Importante la marca, eso sí, para que sepa rico, rico. Yo creo que además con el formato oro creo que todo se va a multiplicar, ¿no? Mucho más sabor, mucho más... En breve nos va a tocar echar la cerveza. ¿Cuánto tarda esto? Bueno, yo creo que le quedarán como unos 10 minutos hasta que se poche del todo, añadiremos el pollo a la cazuela y entonces será el momento de verter la cerveza. Nos vemos. Repito, con esto vamos a cenar todos o casi todos, un trocito. Yo por lo menos. Y después de cenar donde mejor podemos irnos es a la cama, a dormir. La cama es para dormir y para... Uno, tres, responde otra vez. Y para descansar. Oye, que bien. Eso lo he dicho yo ya. Para dormir y descansar, que son cosas diferentes. Y descansar bien, descansar bien. Aquí tenemos a un especialista. ¿Vamos a la cama? Vamos a la cama. Ojo lo que te he dicho, ¿eh? Hay que descansar. Oye, un aplauso a la tuna que ya ha terminado. Ahí estamos con la tuna. No sé si vamos a seguir conectando con Sara o lo dejamos para después la tuna femenina. Yo continúo, continuamos por este set. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos acostamos juntos todos? Bueno, vamos a hacer aquí... No una cama redonda, pero decías después de cenar, ¿a la cama? No, antes una copa. El microtubo. Antes una copa. Sí, sí, sí. Pero eso mañana, cuando estén abiertos todos los establecimientos. Todos los establecimientos. Tenemos que reivindicar la cama como un lugar de encuentro. Lugar de encuentro... ¿Pero de tres? A ver, de dos, de parejas, de parejos, con los hijos, con tu pareja. Y cada uno con quien quiera. Te voy a decir una cosa, Antonio. Me has decepcionado un poco. Una cosa. Porque creí, cuando supe que traías la cama desde FlexOvni, que ibas a traer el canapé. Y yo me había hecho ilusiones para que pudiéramos meter a Enmarros adentro. Pero no puede ser. Para que vean lo grande que es. Pero no lo has traído. Otro micro yo. Bueno, el canapé no lo trajimos hoy por una sencilla razón. porque esto era más indirecto, el montaje era más complicado y entonces teníamos que agilizar. Y sobre todo, ten en cuenta la altura. Nos quedaría la cama altísima. Oye, que digo yo, que un buen colchón. Imagínate estas fiestas. Después de una buena noche por muchos lugares de León, mucha fiesta. Algunos llegaron a las cinco de la mañana, otros a las seis, otros a las siete. Otros directamente ni se acuestan. Pero un buen colchón para descansar después de una buena noche de marcha es importante, ¿eh? Importantísimo. Me decía el otro día un señor mayor, dice que si te acuestas en una buena cama, te levantas en una buena cama. Yo defiendo mucho la cama separada. Bueno, la cama separada es una solución cuando hay un problema en la pareja y se llega a un acuerdo. Sí, ¿por qué no? porque hay veces, por ejemplo, que tenemos problemas de ronquidos, problemas, por ejemplo, de hernias diato, que necesitamos que uno de los durmientes esté un poco incorporado. En definitiva, la cama separada quiere decir que la pareja ha encontrado una solución a un problema. Pero como en los hoteles, en los hoteles siempre hay camas separadas, juntas, pero... O sea, que hotel vas tú, yo donde voy te pregunto, cama unida o separada. Además, ahora tenemos la promoción de Renueva tu pasión, Renueva tu colchón, entonces, cuando te preguntan por dos euros más, coge una sola cama. ¿Podemos preguntarte qué precio tiene este colchón? Pues este colchón para la medida de 1,50 tiene una promoción muy interesante, viene con el canapé de regalo y no estaríamos hablando, no llegaría a mil euros. Estamos hablando de la gama más alta que tenemos en Flex, que es Exclusive. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos un poquito más de música? No sé si Sara Martín está preparada con más música porque tiene otra sorpresa para nosotros, está aquí al ladito y creo que sigue con la tuna, pero una tuna especial. No, todavía no, todavía no. Yo lo que sí quería, porque tiene que organizar a todo el mundo que está todavía, porque son tantos, son tantos que no pueden hacerlo. Lo que sí yo quería es recordar a nuestros espectadores, como entre Antonio y yo ya tenemos una muy buena relación. Espera, que esto es... Os voy a dejar solos. No seas boba. Escúchame esto. Es importante porque aquí traes un multitud, chico. Que no te vayas, espérate. Quita, mira, tienen que ir a Padre Javier de Valladolid, a Padre Javier de Valladolid o a Padre Isla. Padre Javier número 5, Padre Isla 49 y toda la información en flexomni.com. Tenemos la promoción del 50% que además la vamos a ver ahora mismo en pantalla. Ahí están viéndola para que no se les olvide a nadie. Eso es. Renueva tu colchón, renueva tu pasión. Muy bien. Tenemos ya a Sara preparada. Sí, creo que sí. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias por venir. Y felices fiestas para todos. Disfrútalas, acércate aquí a la gastroferia. Vamos, Sara, cuando quieras. Amenízanos un poco con música. Estamos aquí todavía recordando la canción anterior y las chicas que las tenemos por aquí que estaban ya finando. Si no me parecía a mí mal, tenemos pendiente la canción que nos van a tocar ellas, pero antes quiero hablar con sus profesores. ¿Creéis que están preparadas para tocar ahora aquí en directo de repente en este inicio de 8 Magazine Fiestas? Sí, yo creo que sí. Llevan mucho tiempo preparando esta actuación y yo creo que lo van a hacer muy bien. ¿Hacemos de jurado un poco? Vale. Yo no sé por ti. Luego yo porque él estaba... Vamos a probar, vamos a probar. Chicas, ¿qué vais a cantar? ¿Qué tema nos vais a interpretar? Contadme, contadme. Bueno, una canción muy bonita que se llama Amor de mis amores. Amor de mis amores. Os voy a pedir que os juntéis un poquitín más y cuando vosotras queráis también os están escuchando muy atentos mis compañeros Dani y Yenma y toda la gente que nos está viendo en casa. Adelante, chicas. No te asompes si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida y del beso de tu boca yo me vi amor de mis amores amor mío mañana comienzan mañana hay muchas actividades luego les vamos a hablar de ellas y también comienza la feria se inaugura esta feria Lo que están cantando ahora mismo la tona femenina es una canción muy tradicional ¿tú te la sabes? No la sé ¿tú? Bueno, atención porque tenemos ¿no estás invitadas? Eso, eso ¿y Amparo se la sabe esta canción? Sí, pero no me hagas cantar ¿Tamara? No, yo me la sé un poquitito pero no un poquitito sí un poquitito sí Me sale estripillo y mira, no toca todavía que no, que no me voy a cantar Buenas noches chicas Buenas Bueno ¿y por qué tenemos a Tamara y a Amparo aquí? Bueno, ya sabéis que Tamara yo siempre digo Tamara Lorenzana como que me pega más Bueno, Tamara Rodríguez pero yo lo hago como Tamara Rodríguez Vale Yo puedo llamarte Tamara Lorenzana ¿no? Sí, sí, si quieres Sí Yo a ti te lo dejo te lo permito todo, corazón Tamara es nuestra experta en moda está todos los jueves con nosotros en el magazine hablando de muchas cosas el último día creo recordar que nos habló de pelos en las axilas Uff, es verdad ya se me había olvidado y mira que estuve soñando con ellos dos o tres días Que están de moda Amparo A ver, levanta la axil No voy a la moda No voy a la moda lo siento Y Amparo está aquí con nosotros porque como sabéis es una de las dueñas o la dueña única y exclusiva ¿no? De la agencia de modelos de Bosch de la agencia de modelos CPI una agencia que lleva tantos y tantos años yo recuerdo Amparo voy a decir una cosa que nunca he dicho pero yo recuerdo como ya sabéis hace muchos años organizaba el desfile de Miss León aquí y yo recuerdo un año yo no sé si en el 2002 yo era muy jovencita que yo me presenté a Miss León ¿tú te crees? Yo me acuerdo ¿qué dices? Yo me acuerdo bueno, además creo que fue en Santa María del Palamo Emma, ¿qué no te has presentado tú? La Bañeza La Bañeza fue La Bañeza qué ridículo más grande y llegué a Poncerrada a la semifinal o lo que sea aquello me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente luego te vi en la tele también con un concurso de canto y dije Emma Rosa vamos a hablar más de mí ya hasta ahí lo vamos a dejar vamos a hablar de moda en un sentido muy amplio porque también nuestro programa va a tener un tinte un desfile bueno, uno no concretamente dos la próxima semana y son son ellas un poco las que van a dar ese toque particular ¿nos comentáis vosotros los desfiles que vamos a tener aquí? ¿sí? venga os pasamos el micro os lo tenéis que acercar bien ¿vale? vale bueno, yo un poco estoy así, así tú me corriges Tamara el martes 23 con es es el infantil con niños no, no, no está cambiado en la vida en la vida con ropa el martes el desfile de de mujeres de chicas no, yo creo que es el martes 23 en la vida con moda de mujer de verano ¿verdad? y luego el miércoles 24 el desfile de moda el lunes bueno nos van a matar el lunes niños el martes jóvenes jóvenes chicas mujeres ropa de mujer eso es bueno, es que estamos cerrando ahí los desfiles ¿verdad? vamos a tener desfiles ¿te cojo el micro? sí vamos a tener desfiles aquí precisamente dos mini desfiles para que ustedes vean las tendencias de moda verano de este año y hablando de moda hablando de lo que está de moda sí, dime vamos a ver estos últimos meses yo me he vuelto un poco loca con todas las últimas tendencias con todos los conceptos nuevos de moda que han surgido de verdad, Tamara que yo creo que la gente está igual que yo de perdida porque entre los fofisanos los no sé qué los hipsters ¿te hago un resumen? sí, por favor un resumen que bien hueles siempre muchas gracias me encanta ¿te gustó el pelo en las axilas? no, eso ya no 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 no, porque sabéis que también se puede teñir ¿verdad? es la nueva tendencia teñirse el pelo de lo que viene a ser en las axilas de azul, de amarillo de verde a Dani le encantó el otro día cuando se lo conté le encantó pero una cosa ¿está de moda el pelo solo en las axilas o en más zonas del cuerpo? en su momento también lo que viene a ser en las ingles o sea, lo que viene a lo aflora pero vamos a ver ¿para qué hemos utilizado? el láser si ahora que quita ahora es al contrario tuvimos el debate el otro día Dani y yo ¿ah sí? sí no es que nos vi mal mal tuvimos el debate el otro día Dani y yo porque decíamos claro y el doctor 10 luna claro quien haya ido al doctor 10 luna ahora ¿qué hacemos? exactamente entonces tenemos por una parte las axilas después tenemos a los fofisanos la nueva tendencia de los metrosexuales ya pasaron a la historia que por mí encantada de la vida vamos a hacer una cosa un fofisano de león un fofisano de león mojate ay no sé no sé ¿no? no sé por dar un nombre fofisano fofisano de león ay no sé Dani lo ponemos por ejemplo por ejemplo a que no te enfadas bueno por Dios bueno por Dios por ejemplo van al gimnasio de vez en cuando se toman sus tapitas se toman tal pero tienen un poco de barriguita pero están sanetes bueno hijo no pasa nada por ejemplo por ejemplo bueno los hipsters los hipsters pues este moderneo así y tan que le gusta mucho lo vintage no le gusta lo que viene a ser lo más comercial más alternativo con los sombreros estos de ala las barbas las gafas ese rollete ¿vale? y después otra cosa que a Dani también le gustó mucho que está de tendencia en las en las últimas pasarelas como complemento para hombre el bolso bueno tú llevas bolso lo llevo ya lo he perdido ya en Marrosa ya lo sabes Dani lo pierde todo oye vamos a hacer una cosa dime ¿qué os parece? porque yo cuando me presenté a Miss León no tenía ni idea de desfilar bueno ni idea de nada ya sabes la típica niña que estaba loca perdida enséñanos a desfilar yo no por Dios yo no os puedo enseñar a desfilar creo que lo harías tú mejor yo nunca me he presentado a Miss entonces no hombre a desfilar yo no os puedo enseñar aquí menos aquí me da muchísima vergüenza pero en la agencia sí claro pero en la agencia sí claro de hecho bueno pues es lo que hacemos aparte de agencia de azafatas y de modelos pues somos escuela de modelos y tenemos muchas más cosas previstas para el curso que viene que bueno pues ya os contaré también si quieres vamos a dar cursos también de algo relacionado con la moda de estilismo de personal shopper luego bueno dentro de nuestro campo de toda la vida vamos a volver a dar los cursos de azafata de guía turístico en fin vamos a ampliar un poco la oferta formativa pero bueno desde luego que los fuertes siempre han sido las modelos y ya sabes 25 años hicimos las chicas es que son muchos años las chicas que nos están viendo chicas y chicos ¿qué necesitan para ser modelos? de pasarela sobre todo de pasarela bueno a ver sobre todo estatura ¿vale? estatura un físico más o menos agradable un físico más o menos agradable aunque bueno eso es muy relativo porque Tamara lo sabe para ser modelo no hace falta ser una belleza clásica o sea hay veces que una cara distinta pues puede dar más de sí que 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 se lleva eso chicas que no son muy agraciadas lo que viene a ser físicamente bueno de cara y están de las más cotizadas ahora mismo no tiene que ver no 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 Dani ¿tú nunca te has presentado a una pasarela a Mr. León o algo de eso? sabes perfectamente que no y no lo voy a hacer nunca por ganas no sí claro chicas muchas gracias gracias por estar con nosotros no se olvide la próxima semana tenemos desfiles tenemos desfiles de Little King y en la vida lunes y martes van a estar aquí en este programa eso es para poder enseñar sus modelitos gracias a ello vete a ver cómo está Dani Colino no el reportaje lo vamos a ver mañana lo vamos a ver mañana o el sábado ya veremos estás pendiente estoy pendiente de todo madre mía me está diciendo Carlos Ochoa hay que ir al reportaje no lo vamos a decir tenemos que seguir todavía viendo cómo va Dani ¿cómo va? espera te acercas tú vete tú dice Carlos Ochoa que tenemos que ir al reportaje que sí ven pues vamos al reportaje dice Carlos Ochoa que tenemos que ir al reportaje ¿sabes por qué quiere ir al reportaje? no lo sé porque él sabe que Sara Martín se ha subido encima del elefante y le encanta Sara Martín y el elefante el circo el circo caos es el que tenemos aquí en León bueno si os digo que estoy subido a un elefante a lo mejor no os lo creéis pero si os digo que el circo caos ha llegado a León entonces sabréis que citando podéis perderos en estas fiestas de San Juan y San Pedro animales como estos y números espectaculares durante todas las fiestas de San Juan y San Pedro en la esplanada de la feria en este circo estamos precisamente con la persona que se encarga de que no le falte de nada bueno buenos días hola buenos días ¿cómo se llama? porque ya hemos estado con él pero no me he quedado con su nombre con ella es Dumba es una hembra es una hembra me decías que tiene 37 años ¿esto por qué nos lo está haciendo? ¿a forma de conocer a las cosas nuevas? bueno hemos estado con él es una de las atracciones de este circo que todos los niños y los mayores de León pueden venir a conocer y bueno cuéntanos ¿qué hace en el circo ella? pues tendrás que venir para verlo porque tiene un número muy original tiene un partner un bicho navanero un perito y los dos trabajan juntos y este año hacemos el estilo de Bollywood oye la relación que tienes con ella además es impresionante porque bueno la cuidas desde que era muy pequeñita y cuéntanos porque ella además está muy acostumbrada y la vemos que está muy contenta aquí sí efectivamente ella es como nuestra hija llevamos toda la vida juntos y claro es un número de la familia más y además los niños que vengan pueden hacerse fotos con ella incluso se pueden subir ¿verdad? no, este año no porque me parece que tiene la oportunidad con el tigre bueno pues ya lo saben que cuando vengan aquí al circo caos también van a poder verla en acción ahí en la carpa muchas cosas más bueno pues te vamos a dejar que continuéis hoy aquí con ella está pidiendo azúcar ¿verdad? y vamos a continuar conociendo el circo y dame el secreto cachorro dime cómo te voy a hacer dominar quiero el rojo fuego bueno y estamos ahora con otros de los protagonistas en este circo Enrique con los dos pedazos de tigres que tenéis en el circo caos bueno estamos con Betty y con Sito y la verdad que ha sido una prueba muy superada por ti ¿no? que has entrado a la jaula con los tigres bueno esto es una jaula solamente para de ejercicio los tigres trabajan en libertad en el circo caos actúan en un show de magia donde la gente los puede ver pues sin jaula sin palo y sin látigo y es algo pienso que es algo muy especial oye ¿cómo es trabajar con ellos? ¿cuántas horas entrenáis al día con ellos? háblanos un poco de ese trabajo diario el trabajo con ellos empieza desde el primer día que nacen ¿no? nacen y bueno pues viven con nosotros nosotros les damos el biberón duermen en casa con nosotros entonces hay una hay una convivencia día a día para obtener lo que que trabajen en libertad pues el animal tiene que tener una confianza en ti y tú en él muy grande ¿no? y tenéis que tener una compatibilidad que eso se crea solamente pues con muchísimo cariño muchísimas horas de entrenamiento y no tanto entrenamiento sino convivencia con ellos ¿no? para que no le tengan miedo a las personas bueno al final yo creo que eso se consigue porque es una pasada lo tranquilos que están aún siendo un ambiente que bueno pues tiene gente y hay aquí gente trabajando y que todos los niños bueno y los mayores que se acerquen hasta aquí hasta el Circo Caos los van a poder ver en acción en el circo divirtiéndose ¿verdad? por supuesto por supuesto el año pasado fue un triunfo increíble y este año pues con elefante con el freestyle con artistas que vienen del circo de Moscú creo que el éxito va a ser mucho más grande oye cuéntanos por último ¿qué funciones tenéis? ¿qué horarios tiene el circo con estas fiestas? el viernes tenemos una función a las 7 de la tarde luego el sábado tenemos a las 6 y 8 y cuarto y el domingo tenemos una función especial a las 12 que los niños entran gratis trayendo los tickets que se han repartido por toda la ciudad acompañados de un adulto y luego tenemos una función a las 7 de la tarde bueno genial yo creo que es una oferta más que amplia para que nadie en León se quede sin ver estas maravillas que habéis traído hasta nuestra ciudad muchísimas gracias Enrique gracias a ti que has sido muy valiente que no me imaginaba es que te ibas a dedicar a esto en un programa como este sabes lo que me he dado cuenta que realmente nuestro trabajo que es el del ordenador el diseño lo que es la construcción imaginarnos una cocina la alegría y los resultados que da cuando te vas a la realidad ¿no? que es esta el poder cocinar y disfrutar prueba 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 tiene una pinta y huele 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 extraordinariamente bien claro pero yo lo que quiero es coger un poquitín de la salsa y aprovecho para decirte oye pero oye está hasta que se sale esto no es anecdótico porque en el nuevo estudio en Cocinas DJR vamos a tener la cocina viva hemos preparado una instalación la mejor cocina la más grande la isla va a estar conectada y tendremos cocineros profesionales que nos ayudarán a disfrutar más de nuestra cocina en casa que ya está a la vuelta de la esquina que se inaugura ya ay mira dicen que la música amansa las fieras a mi me amansa este rato de tranquilidad porque con la obra está uno que no sabe si viene o si va lo que pasa que yo no sé ya al margen de todo esto yo se lo estoy pensando ahora mismo lo que vamos a cenar no sé si vamos a poder si va a llegar para todos no sé porque hay mucha gente bueno está cotizado bueno lo repartiremos somos yo te ayudo está cogiendo ya el espesor es que además con Amsteloro fíjate esto es premium premium alto top 5 cortamos un poquitín y repartimos si lo vamos a repartir he traído una fuente he comprado pan no debería decirlo tan alto he comprado pan también así que vamos a hacer una presentación muy chula y lo colgaremos en nuestra página de facebook si no lo digamos importante que sepan que inaugura la nueva instalación dentro de nada así que estén pendientes todas aquellas personas que quieran renovar su cocina como por ejemplo la que te has preparado para aquí para la gastronomía pequeñito lo hemos traído lo he hecho hoy bueno entré ayer y no que se cuantos días llevará bueno decirle a nuestros telespectadores que les esperamos en Posadera del Lonza número 7 en el nuevo estudio que esta semana que entra de fiestas nos la tomamos de transición porque hay que desmontar toda una tienda entera y montar otra así que estaremos en el teléfono disponibles Dani muchas gracias acábalo que le quedan unos minutos y ya nos ponemos a cenar muchas gracias desde Cocina hasta JR vamos a escuchar algo de música todavía para cerrar pero escucha Emma quieres probarla estaba esperando un plato todavía no está acabado todavía hay que esperar un poco ya nos vamos a ir tenemos que despedir el programa antes por cierto Sara Martín que sé que estás con invitado de lujo cuéntanos está en el set de al lado y sé que estás con alguien a quien queremos mucho sí Emma estamos en este set que también vamos a ver mucho a lo largo de todos estos programas muchas emociones y muchas sorpresas las que estamos viendo hoy me voy a sentar pero nada cinco segundines solo para saludarte Felipe muy buenas noches buenas noches bueno pues por supuesto buenos amigos los que vamos a tener durante todos estos programas aquí y hoy pues tampoco podía faltar el oye nada cuatro cositas muy rápidas que esperamos de estas fiestas Tapico también por supuesto en lo tuyo que va a haber hombre en lo mío pues sabes que hay dos corridas de toros pero lo nuestro que es más importante que pues yo creo que esto va a salir precioso porque esta mañana aquí lo estáis haciendo fenomenal lo estamos haciendo fenomenal todo muy bien montado la gente o sea vamos a armar un telado y lo vamos a hacer muchísimo mejor me doy fe yo de que lo vamos a hacer muchísimo mejor Felipe bueno volvemos con mis compañeros Dani y Enma que ya estamos a puntito de despedirnos aunque nos faltan todavía sorpresas por hoy ¿a que soy Enma? sí pero vamos a hacer una cosa a ver el cable vamos a pasarlo por aquí como tenemos una cama y ya es la hora de dormir y solo tenemos una y somos mucha gente hola Antonio de nuevo ¿qué tal? ¿qué te parece? como es un buen colchón sí aquí cabemos muchos bueno dos es compañía tres son multitud ¿y más de tres? la leche más de tres de pie ya la leche vamos a acostarnos todos juntos Dani vente conmigo Sara Martín el pollo Dani Colino trae el pollo oye ¿dónde tienes lo tuyo? ¿el qué? la música que tenías por ahí la música la oigo yo por aquí a ver esa música hola chicos poneros por este lado vamos para acá vamos daros la vuelta chicos a ver a ver espera tened cuidado tened cuidado no vayamos aquí a estropear el colchón ahora mismo a ver venga bueno vamos a ver tenemos que decir unas cosas importantes antes de despedirnos ¿vale? a ver Dalton ¿qué tal estás? bien hola hola cosas importantes importantes mañana se inaugura la feria mañana a las 9 y media la inauguración no te puede venir antes mañana volvemos en directo a esa misma hora después del informativo a las 9 y media con la inauguración con la corporación municipal y con todos los establecimientos que participan en la feria patrocinada por Cerleza por Amstel Oro por Amstel Oro guerra guerra eso es eso oye una cosita vamos a despedir a mi me gustaría que hiciéramos algo ¿qué canción vais a cantar para despedir todos juntos? venga así es que un besito Nayara muy fuerte que la velitos va por ti y el resto que se lo diga quien quiera oye que mañana volvemos a estar aquí a las 9 y media con todos estos programas en directo y cantamos todos juntos eh con la turna universitaria masculina y femenina es bueno Antonio es bueno la noche esperad un momento hombre tres tres dame 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 de tu boca Que paso no hay que tener, mucha vergüenza ni poca Yo te daré un cascabel, te lo prometo mocita Si tú me das esto a mí, yo quiero Yo te daré un cascabel Yo te daré un cascabel